Ya va a llegar el centro, Cortina, Re, para que pueda de sábato, llega el centro, el cabezazo, Fernández gol, Fernández gol, 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 de estudiantes, llegan a los 30 minutos, por supuesto que de sábato, el fede Fernández ahora ya no sube, el cabezazo, otra vez, Rodrigo, gol, de estudiantes, campeón. Gracias por ver el video.